Vamos a cambiarle, y aunque el actor Eduardo Capetillo ha confesado que no todo ha sido miel sobre hojuelas en su matrimonio con Vivi Gaitán, siguen siendo uno de los matrimonios más sólidos del medio. ¿Cuál es su secreto? A ver que nos lo cuente para que duremos. Pues, el amor tú. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán han forjado uno de los matrimonios más sólidos y duraderos del espectáculo. Ha logrado formar una hermosa familia junto a sus cinco hijos. De primera mano, el actor compartió cuál ha sido su secreto. No hay ningún secreto. Es algo completamente opuesto a un secreto. Es transparencia. La fuerza más poderosa que existe en el universo es el amor. Esa es tan grande y tan poderosa que los científicos no la han podido medir. Han pedido, han podido medir muchas otras cosas. Han podido medir la intolerancia, han podido medir la lujuria, han podido medir la frustración. Pero el amor no. No hay medición porque es tan grande que no se puede medir. Así es que yo estoy cierto que ese es el principio básico de que una relación sea duradera. Que el amor esté ahí. Que el amor no se acabe. Varios obstáculos y bellos momentos han pasado como pareja, que han fortalecido estos 28 años de matrimonio. Muchas cosas. Porque son muchos años. Son 28 años juntos. Hemos vivido cosas muy complejas. Desde pérdidas de seres queridos. Desde tener que estar lejos el uno del otro por cuestiones de trabajo. Que es algo que no nos gusta. Y momentos felices, pues muchísimos. Definitivamente han sido los más. Los que hemos compartido como pareja, en vacaciones, con nuestros hijos. E incluso en viajes de trabajo. Hemos vivido momentos muy felices y llenos de satisfacción. Puntualmente me tardaría como tres horas de entrevista para desmenuzarte. Cuáles han sido esos momentos. Porque son 28 años. Pero gracias a Dios han sido muchos. Ahora, Eduardo disfruta cada instante, cada paso de su día a día. Lo que venga, será bienvenido con todo el amor del mundo. Bueno, regular o malo. Porque no es malo. Luego hay cosas que nosotros interpretamos como malas. Pero son grandes aprendizajes y grandes joyas que nos regala la vida. Lo que sucede es que nuestra visión es muy corta. Entonces, de momento lo vemos como algo muy malo. Como un castigo. Pero mi Dios no castiga. Mi Dios no es castigador. Mi Dios es bueno. Y tiene de paradas para mí cosas maravillosas. Aunque de momento yo lo sienta como un punto de fricción extremo. Donde, a base de las herramientas que la misma vida me ha dado y me ha facilitado, tendré que salir adelante. Pues habla así como que, ay, como que ya pasó el mitin político. Y apenas empieza, pues ya es que la mujer va para la presidencia de Ocuyoac. Pero pues él perdió, ¿no? Ajá. Pero, oye, a mí lo que... Sí está padre todo lo que dice el matrimonio y todo. Pero yo les... Se escucha bien bonito. Se escucha bien bonito. Pero la verdad es que tienen, sí tienen sus reglas ellos. Y yo las sé muy bien. A ver, muy... Fíjate que una vez, ahí les voy a platicar, una vez yo fui a Miss y ya ves que Chacho Gaitán está ahí. Claro. Y fue esta Vivi y tenemos una amiga en común. Y de repente me enteré de las reglas de convivencia que tienen entre ellos. Estoy alargando el rating, recuerda. No, mira, ellos, y va a parecer caricatura, pero sí tienen un acuerdo que cuando conocen a una persona, se acerca una persona que no es del círculo, del núcleo familiar, no pueden hablar más de 10 minutos con una persona desconocida. Ay, no. Te lo juro por Dios, Vivi Gaitán no puede hablar más de 10 minutos con ni hombre ni mujer, porque quieren mantener ese núcleo cerrado. Es un núcleo muy unido. Por eso sí, ¿eh? Es un núcleo muy unido. A ver, date otras reglas a ver si son así de fuerte. No pueden hablar más de 10 minutos con desconocidos. Siempre que están conviviendo tienen que estar juntos todos. Si se va uno, se van todos. Cuando una mujer va al baño, van todas para como cuidarla. Esto, pero en este rollo de cuidarse y protegerse, ¿sabes? Pero suena medio friki, mira. Suena friki, pero le está funcionando. Pero no suena raro. Pero yo sí lo creo. O sea, la verdad es que efectivamente creo que sí son uno de los matrimonios más sólidos que hay dentro del medio artístico, pero todo lo que se ha dicho de ellos... Sólidos, pero porque han durado. Y no me extrañen lo que estás diciendo. Claro, pero bueno, recordemos que justamente el año pasado por septiembre, el mismo Eduardo Capetillo hablaba de los problemas que él le generó a la familia por adicciones, con lágrimas en los ojos, destapó la fantasía de un matrimonio perfecto y lo situó en un matrimonio real. Y fue cuando yo personalmente dije, Bibi es una señorona que supo callar, que supo mantener a su familia, porque de dos columnas, una no se tambaleó y fue ella. Y justamente lo que decías, tienes toda la razón del mundo. Estos videos que se dan a conocer, obviamente de manera pública, sí fue una gran sorpresa porque nunca habíamos visto a un Eduardo Capetillo de esta manera. O sea, jamás lo habíamos visto. Y sí, a lo mejor le tocó a Bibi Gaitán, ahora sí que como decimos, a machinar. No, los golpes, las cosas fuertes que vivieron como familia, pero bueno, yo creo que ya fue una elección de vida, ahí está el matrimonio y oye, unos hijos maravillosos, o sea, todos están preciosos, están muy guapos. Yo espero que quedo hablando más de pasión y de la llama y esas cosas que una quiere oír. Pues son tradicionales y estás tú también.